La llegada masiva de venezolanos a Ocaña se evidencia en diferentes sectores de la economía y uno de ellos es el de los salones de belleza. Los microempresarios formales de este campo productivo hoy luchan no solo contra el pago de impuestos y la inestabilidad, sino contra la competencia desleal generada por los extranjeros. El problema que venimos llevando acá en Ocaña es por la competencia ideal de los venezolanos, por la cantidad de salones que hay de venezolanos y trabajando a menos precio. Es una competencia que hay, o sea, esa competencia nos está destruyendo a nosotros como microempresarios, nos está perjudicando demasiado. Fuera de eso, el presidente muy generoso, muy humano con los venezolanos, pero yo creo que él tenía que haber tenido un límite de cuántas personas venezolanas podía ayudar Colombia. Esa mano de obra procedente del vecino país que cobra o le paga menos de lo normal, se convierte para el sector de la belleza en un problema, porque al final los clientes miran es el precio final del producto, sin importarles muchas veces los procesos de calidad. Que no solamente eso, sino que ellos vienen con el son de destruirnos a nosotros, porque si ellos fueran otras personas dirían, no, pues vamos a trabajar al mismo precio de ellos. Pero ellos vienen como con la vaina de acabar con nosotros para ellos adueñarse del comercio. Entonces, no me parece justo que el presidente y todos los funcionarios del gobierno no hayan pensado en el pueblo, sino que pensaron en quedar bien con los demás países dándole refugio aquí a los venezolanos, pero no pensaron en el daño que nos estaban ocasionando a nosotros. Esto ha implicado que muchos salones de belleza hayan tenido que cerrar su atención al público, en vista que esta clase de competencia dificulta la actividad de los emprendedores locales, quienes además han tenido que reducir los márgenes de ganancia para ajustarse al aumento de los costos de producción.